Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No va a amarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No va a amarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco Amarela, 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 amarela ¡Suscríbete al canal!